El presidente de la NMX, Miquel Arriola, habló en la presentación oficial del balón, del nombramiento de Armando Archundia como presidente de la Comisión de Arbitraje. Así lo dijo Miquel. Me parece que Armando Archundia es un hombre serio, un hombre que sabe trabajar, que tiene además mucho conocimiento de fondo y forma del arbitraje y estamos muy esperanzados en que el crecimiento del arbitraje americano siga de la mano de Armando, pero además le ofrecemos en la liga toda la cooperación, todo el apoyo para que sigamos adelante.